Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? Quizás viendo el bien que digamos el ser humano le hace al resto de la vida del planeta incluido el propio planeta en sí bueno, como os dije el otro día quizás simplemente seamos la herramienta de algún bicho de algún ser ajeno a este mundo en realidad al menos para mí creo que la ciencia quizás otra vez la ciencia ha llegado a tener todos los secretos al menos todos los secretos de este mundo y quizás de muchos del de más allá aunque todos sabemos que bueno en cada zona en cada cultura tenemos digamos una ideología digamos religiosa más o menos instaurada de una u otra forma en unos sitios bueno ya sabéis lo que hay no es en todos sitios igual pero sí más o menos el trasfondo con respecto a las masas si puede ser el mismo quizás ya digo hasta hace relativamente poco tiempo ya digo al menos al alcance de las masas simplemente había eso una verdad una verdad digamos de ese más allá el machacarte con una idea y taparte otras o sea el machacarte con una ideología una historia unas leyendas que basen toda la cultura toda la realidad de una sociedad es así de fácil o sea simplemente decir una parte la que tú quieres y las otras leyendas las otras historias dejadas al margen ya digo ocurre en todos los sitios en los que hay una historia que es la que para ellos es la buena y todas las demás son malas lo bueno es que ya digo hoy en día pues tenemos acceso a innumerables historias que si quieres digamos cuadrarlas un poquito pues ves que en realidad todas las historias tienen algo en común mucho en común en realidad tienen todo en común la parte que bueno digamos procede de una historia de una antigua vieja historia y la otra parte también la tienen en común porque es eso que os digo un envoltorio para que bueno en cada sitio les guste un caramelo de un color y con un brillo hay historias por todos sitios que nos detallan más o menos ya digo luego las traducciones son cada autor cada época cada eso cada origen de cada investigación los porqués y bueno supongo que al margen de las deducciones las reales deducciones las reales investigaciones los reales descubrimientos que hacen indudablemente pues simplemente sabemos las interpretaciones que nos quieren dar y bueno los hallazgos que nos quieren mostrar de todo historias como las de los Anunnakis bueno unos seres venidos de bueno de las estrellas según algunas interpretaciones según otras simplemente vinieron del cielo eh historias de estas como las de Orejona en el imperio mesoamericano igualmente o sea seres que vinieron a hacer algunas cosas a digamos a esta a este mundo pero como interpretar todas estas historias como adivinar cual es la que más se arrima a la original quizá todas son igual de reales ya os digo simplemente se trata de ir quitando eso que sabes que no cuadra porque bueno es una u otra cara de uno u otro ídolo pintado del que no queda más recuerdo que esa interpretación que hizo en su día uno u otro dirigente que ya sabéis como impuso esa verdad a como se han puesto siempre todas las verdades a palo y miedo ya os cuento pero ya os cuento que una de las cosas importantes que hay en todas estas historias es que vinieron unos seres pero luego vemos en todas estas culturas vemos labrados vemos documentos diferentes que nos muestran como os dije el otro día desde esos mismos blue fighters que nos escribían en la segunda guerra mundial por ejemplo los pilotos o sea esas bolas de fuego que maniobraban con alguna con una eso con un manejo inverosímil eso increíble para la gente que incluso para los grandes faraones que dejaban sus escritos y sus huellas sus labrados pero ya digo desde mucho más allá de la edad que dicen de los cavernícolas pues ya aparecen estos estos vestigios por todos sitios o sea junto a también unos seres que aunque en algunos no los presentan con unas grandes cabezotas y tal en otros quizá más delicados en el en el labrado nos muestran quizá que lo que llevaban era como una especie de trajes una especie de escafandras quizá en algunos incluso se parecen a las modernas escafandras y trajes espaciales que se han utilizado dicen ya sabes para los distintos viajes digamos al espacio al espacio que nos dicen un espacio sabemos que hay en todos lados aquí hay espacio en todos lados hay espacio pues al espacio de allá a un espacio de allá arriba ya os cuento o sea quizá todos estos personajes que luego también nos aparecían como que les salían digamos animales de 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 la espalda como que luego quizá eran esos seres que quizá nos mostraban como esa esa mitología de esos animales el dios serpiente el dios no sé cómo el dios no sé cómo siempre las mismas los mismos animales ya sabéis pero hay una cosa curiosa también en todo esto porque eso significa que quizá esos anunakis esos seres venidos de uno u otro lado en realidad aquí no podían digamos respirar o no podían sobrevivir sin una protección ya digo que eso de que venían de arriba o que venían de abajo o de otro sistema de que podamos explicar del cómo pueden estar al mismo tiempo digamos dos conciencias o dos sistemas de vida a la vez eso es una cosa que es quizá a nivel básico fácil de explicar ya digo según vaya cuadrando la cosa daros cuenta que estos seres una de las cosas que cuentan ya digo algunas interpretaciones es como que venían a por a por oro o sea estos seres estos anunakis estos seres de las estrellas siempre venían a por oro venían a por oro durante milenios y milenios y milenios según parece según algunas interpretaciones que venían ya digo el planeta Nibiru las pléyades el planeta Venus Orión y Sirio o sea esos lugares son siempre señalados en todas las culturas en todos los labrados ya digo en antiguas leyendas ciudades que se están descubriendo por todo el mundo continuamente que descubren siempre las mismas puntualizaciones o sea eso nos hace pensar diferentes diferentes ya digo diferentes cosas porque daros cuenta que una de las cosas que ocurrió de que esos seres vinieron aquí es que se encontraron con un digamos un mundo de animales de seres no animales de seres fantásticos o sea seres de los que nosotros digamos creemos como cuentos seres de los que nos han pintado siempre en los cuentos de niños seres fantásticos de una u otra forma ya digo el que se parezca en algo de lo que nos han contado no es quizá producto de eso de lo que cada uno quiera pensar o imaginar quizá todo es posible daros cuenta que por ejemplo todos estos personajes ya digo venían a por el oro porque al parecer querían cambiar la atmósfera de su planeta que se le habían pulverizado o algún rollo de esos pero en realidad estos seres lo que lo que querían quizá no era irse a otro planeta ¿por qué? habrían de irse a otro planeta unos personajes que en realidad podían alterar cualquier atmósfera teniendo aquí una quizá la única barrera que tenía eran esos seres fantásticos y quizá la única forma que tenía de manipular de verdad todo el planeta porque quizá ellos no eran los suficientes para manipularlo hasta el punto donde lo querían manipular quizá en su antiguo planeta o en su antigua dimensión por decirlo de alguna manera hicieron algún tipo de experimento que eso que los dejó sin percepción como cuento de las lagartijas por ejemplo de que les cortas el rabo y quizá la forma que tenían de lograr otra vez su atmósfera su dimensión era digamos crear un ambiente nuevo crear un ambiente con unas moléculas nuevas unas energías nuevas o sea daros cuenta que si todo el universo es energía según lo que hay según en qué atmósfera según qué contenido en un líquido o sea cada reacción de cada energía con respecto a cada eso a cada sustancia a cada elemento es totalmente distinta o sea imaginaros que por ejemplo si estuvieran hubieran llegado aquí a ese antiguo jardín del edén en el que no sólo estaban Adán y Eva como seres maravillosos sino quizá había es por decirlo de alguna manera es por señalarlo de alguna manera ya os digo sino que había muchos seres maravillosos entonces estos personajes estos personajes que algo bueno no habían hecho quizá eso su ciencia fue elevada hasta tal punto que bueno fueron como cuentan muchos investigadores con ciencia pura o sea fueron simplemente ciencia pura fueron todo medido al milímetro nada de poder creador y fantástico sino todo eso matemática todo cerebro reptiliano cerebro materialista todo medido incluso eso la evolución que hace que para que nazca algo muera algo quizá algunos seres trataron de evitar aquella evolución y quizá al mismo tiempo ya digo para ayudarles en su empresa en su empresa de quizá en este planeta o en esta dimensión crear una nueva ya os digo se trata simplemente de cambiar el tipo de composición de cualquier cosa para que las reacciones y la vida a nacer sea una u otra pero es que en esto hay una cosa muy particular porque daros cuenta que si ellos de alguna forma aquellos seres lograron hacer de alguna forma aquellos aquel hombre que dicen que hicieron aquellos que nos crearon con manipulación genética quizá con algún tipo de manipulación genética hoy lo vemos que lo podrían lograr o sea hoy la ciencia sería capaz de crear de hecho lo está haciendo eso a partir de una naturaleza crearía una naturaleza artificial plantas que no son de evolución natural como estamos viendo hoy en día con todo lo octogénico con todas las plantas estas que ya no necesitan la cantidad de luz ni sol que esa planta naturalmente necesitaría animales que vemos bueno si vas por ejemplo a las pescaderías cada vez hay más animales pero es que la mayoría son eso animales transgénicos también son animales creados quizá en eso en piscifactorías de estas y demás aunque algunos son quizá de algunos sitios que eso que quizá también incluso eso son mutaciones de de otros peces porque las condiciones son distintas imaginaros que por ejemplo en aguas contaminadas de una u otra cosa quizá pues eso sabemos que los animales se van adaptando en los cambios unos nacen o sea unos mueren y otros se adaptan pues imaginaros que cualquier animal que que la mayoría de su especie muera por ejemplo dentro de una contaminación de estas de petróleo en el mar pues va a haber luego algunos de esos animales que han mutado o han sobrevivido a eso y ya sus digamos sus descendientes van a estar eso inmunizados contra ese mal va a ser otra vida distinta pero quizá a su vez por ejemplo si ese animal era alimento de otro quizá ahora el animal que coma a ese va a morir porque la composición de ese animal quizá lleva un veneno que es el que tal que cual o sea todo se trata de la evolución de la vida en cada momento o sea todo tiene una evolución y de que cambies algo la evolución sigue pero ya no como hubiera seguido normalmente aunque bueno quizá la evolución nos guarde eso una carta en la manga daros cuenta que si nos crearon digamos con alguna parte genética suya y otra parte de aquellos seres fantásticos quizá de muchos de ellos quizá como aquellas historias que cuentan que bueno esos seres de que vinieron al león batallador en eso en la batalla valiente en la batalla lo acobardaron no sé qué o sea al hacer los cruces aquellos animales fantásticos se convertían en lo que hoy quizá conocemos como animales incluido nosotros pero hay una cosa muy eso que me da un aire de esperanza siempre en todo esto porque daros cuenta que si aquel ser nos creó para ayudarle en sus fines de manipular la tierra o sea era porque los que había no estaban dispuestos ni los podía obligar quizá tenían algo algún tipo de poder que aunque no les podía hacer directamente de evitar lo que estaban intentando hacer allí sí eso quizá al crear una nueva energía creaban un tipo de universo nuevo o sea se trata de eso creas un nivel de conciencia nuevo un nivel de frecuencias nuevo daros cuenta que esto de las dimensiones y tal y las frecuencias es lo mismo porque daros cuenta imaginaros que o sea nosotros tenemos un nivel de percepción unos niveles de percepción por ejemplo para que veáis que es todo lo mismo tenemos un nivel de percepción una frecuencia de visión otra frecuencia de oído de sonido tenemos una frecuencia también en la que como las dimensiones vemos arriba y abajo también vemos cerca y lejos también vemos a la derecha y a la izquierda o sea no vemos simplemente un plano y una cosa tenemos numerosos niveles de percepción eso de los sentidos tenemos tantos sentidos eso es muy relativo a que ya vamos sentidos a lo que nos quieren mostrar a lo que nos quieren decir a lo que nos quieren guiar ya digo que si tenemos tantos niveles de percepción entender quizá lo que podemos llegar a evolucionar sería tan fácil como eso o sea las dimensiones serían como quizá ver otro tener otro sentido más tener otra frecuencia más imaginaros que todo eso son frecuencias seres o sea cualquier engendro mecánico informático digamos que tiene numerosos niveles de percepción o sea nos muestra diferentes sonidos nos muestra imagen como nos muestra ya estos juegos digamos en tres y cuatro dimensiones historiales de estas ya le parece que bueno en realidad tienes aquí un personaje o sea se trata todo de niveles de percepción pues imaginaros que quizá en cualquier cruce en cualquier cruce genético sale un ser nuevo ni es de uno ni es de otro pero va a llevar un componente de ambos y la evolución a la que tú guíes a esa especie quizá va a hacer que se acerque más a uno u otro ser incluso que llegue a reaparecer completamente en toda la raza en toda la especie o simplemente con que aparezcan dos es lo que buscan a partir de dos se puede procrear toda una especie pura de uno u otro lado o sea pero ya os digo simplemente sería que si los personajes que nos crearon quieren que bueno tengamos su parte reptiliana su cerebro reptiliano su cerebro materialista o sea nuestro ser se guíe se arme se construya sobre la base de un cerebro materialista pues nos convertiremos en su herramienta en la que les hace decir bueno esto es bueno porque es que hay que comer y nosotros decimos pues bueno hay que comer lo que sea y si esto nos dicen en tal sitio que es que es bueno el que nos diga que es malo porque viva por ahí en el campo ese está loco y se trata un poco de eso muchachos o sea pero quizá la evolución también nos dé la posibilidad como la cuántica de evolucionar completamente al otro lado o sea quizá esa piñal quizá ese tercer ojo será esa forma de salir de ese esa percepción materialista y tener otra frecuencia de percepción más o sea tener otro campo de visión totalmente distinto y ver de verdad que uno más uno es mucho más que dos ya digo que quizá si hay algún tipo de personajes o seres que por uno u otro motivo en la antigüedad hicieran algo porque bueno mide en eso quizá que para que evolucionemos tenemos que desaparecer de conforme somos y quizá la evolución que tuviésemos con esa piñal ese cerebro ese tercer ojo sería volver a esos seres fantásticos volver a ser esos seres fantásticos todos porque una vez que quizá volviera a aparecer tan solo una pareja quizá podrían despertar de verdad de alguna forma a todos porque no tendrían poder contra ese nuevo ser que seríamos con que solo hubiera uno ya os digo que todo es muy relativo lo que si es verdad es que todos los vestigios que desde hace mucho nos dejaron diferentes sabios de la antigüedad que nos mostraban que quizá eso que después de la noche llega el día todos estos movimientos de las estrellas que de que se pone una sale otra todo es quizá un reloj que nos muestra que tras cualquier reloj como pasan todas las constelaciones por delante de nosotros cada año pero al mismo tiempo luego hay esa que llaman de la precesión de los equinoccios que bueno eso ya lo veremos luego bien replanteado si me da tiempo alguna vez porque eso hay que hacerlo bien esas cosas aparte de los apuntillos si hago algo tiene que ser bien bien preparado y bien y bueno muchachos eso que se os cuento que quizá todo esto que nos cuentan de las estrellas es un reloj que también como siempre nos contaban esos mismos sabios que nos dejaban todos estos legados lo que evoluciona arriba quizá también evolucione aquí y quizá de la misma forma que mediante eso una alimentación que nos se evita que se reactiven glándulas como la piñal una cultura materialista y unas metas materialistas sobre todo en la sociedad un espíritu del yo del tengo que ser el mejor todo eso quizá es lo que nos lleva a ser ese ser materialista ese ser reptiliano o de cerebro reptiliano ese ser de sangre fría y calculadora que hará lo que sea por sobrevivir aunque sea sacrificar todo lo demás sin saber que quizá ese todo lo demás lo incluye a él ahora y siempre ya sabéis todos somos uno venga somos uno soy otro tú todo lo demás todo lo demás Gracias.